El Málaga siguió con su escalada en la clasificación a costa de un español que sigue negado lejos de su estadio y que pronto se iba a complicar la vida en la Rosaleda. Minuto 13 de partido. Falta lateral que bota duda con su guante desde la izquierda y cabezazo de Fernando libre de marca en dirección a las redes de Cameni. Se enfadaba el portero africano con su defensa y con razón la pone muy bien duda al área pero falla en los marcajes la zaga catalana Fernando solo tiene que poner la cabeza para hacer el 1-0. Reaccionó el español tras su mal arranque y empezó a ganarle terreno al Málaga córner a favor de los visitantes. Despeja la zaga local y el remate de Chica a punto está de convertirse en gol tras tocar en Caicedo. Buenos reflejos de Munúa para evitar males mayores. Muñiz tuvo que cambiar de planes en el minuto 40 por culpa de la lesión de Caicedo en su lugar en Trovina protagonista a la postre del partido. Y al filo del descanso iba a empatar el español. Saca Javi Márquez, peina Toribio y aparece Víctor Ruiz para poner el 1-1 en el marcador. Segundo gol de la tarde a balón parado Toribio la lía en su intento de despejar y el joven central del español aparece en el momento justo y en el lugar adecuado. El paso por los vestuarios le sentó mucho mejor a los catalanes que salieron a por todas en una segunda parte que iba a empezar con polémica. Iván Alonso cae en el área ante Munúa. El uruguayo reclama penalti pero González González no señala nada. En la repetición se aprecia claramente como el portero del Málaga arrolla a su compatriota Charrua. Era el momento del español que desperdició varias ocasiones para marcar. Aquí lo intenta Verdú pero se topa con la pierna de Toribio camino del gol. Después iba a ser el turno para Callejón. Primero con un trallazo desde fuera del área al que responde bien Munúa. Y después con una magnífica vaselina que se marchó al larguero. Menudo detalle de calidad de Callejón que casi marca el gol de subida. A unos pocos centímetros de marcar también se quedó pareja en este libre directo que no fue gol de milagro. La pega muy bien el central argentino y el balón se marcha rozando la escuadra. El Málaga hacía tiempo que había perdido de vista la portería de Cameni y solo Ovina lo intentaba con este remate lejano que se marcha muy alto. Lo seguía probando el español que se estaba mereciendo un gol que nunca iba a llegar. Tampoco en un centro de chica que cruza el área y cae a los pies de Luis García. Que no se espera el balón y la manda fuera con torpeza. Tanto perdonaron los pericos que terminaron perdiendo la pone duda desde el banderín de córner. Wellington remata mal de cabeza la toca Manu Torres y Ovina se encuentra con el balón para marcar a un metro de Cameni. Se alió la fortuna con el nigeriano que no sabía ni dónde estaba la pelota. El partido se calentó en el tramo final. Jesús Gámez caza a Raúl Baena y el colegiado no tiene más remedio que expulsarle. Levantó la pierna en exceso el lateral del Málaga y no estará en el Camp Nou. Tampoco se podrá sentar en el banquillo Muñiz que perdió los nervios y se fue a la calle. Tenso final para un partido que no mereció perder el español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!